¿Qué próximo libro leemos? Es el día de hoy, el video de hoy está dedicado a Frankenstein o el moderno prometeo de Mary Shelley Voy a contarles algunas cosas copadas, que me pongo cómoda, algunas cosas copadas o algunas cosas que fui descubriendo después de leerlo Porque yo en general primero leo la obra y después leo más sobre el autor, sobre otras cosas Primero, fue publicado en 1820, la autora lo empezó a escribir en 1818 cuando ella tenía 18 años O sea que si alguno se siente un poco mal, la piba creo, escribió a los 20 años el libro que es considerado con que inaugura el género de la ciencia ficción La vamos a Mary Shelley Y hay algo que me fascina de esto, en breve, en unos años va a cumplir 200 años este libro Y yo me lo imagino a Mary Shelley así divina como es ella chiquitita Esto es todo imaginación, puede ser que pife Pero me lo imagino yendo a su clase de bordado, porque imagino que en esa época se bordaba Y que le digo, Mary, vos que andas haciendo, ahí escribiendo un libro, así que bien ¿Y de qué estás escribiendo? No, un señor que inventa un monstruo creado de partes muertas de otro Pero bien, todo bien No sé, nada, la banco, necesito una remera con Mary Shelley Yo pondría, soy amiga de Mary Shelley, definitivamente Bueno, vamos un poco a la historia en sí y a contarles un poco de esto Primero, al nombre Frankenstein o el moderno Prometeo Yo antes de ponerme a hablar de Frankenstein quería saber quién fue Prometeo Porque ustedes saben que la vida no es que yo, me lo sé todo Pero ya sabemos quién se sabe todo Google se sabe todo, Wikipedia, todo lo que les voy a contar Se supone que Prometeo era un dios griego No era un dios, era amigo de los mortales Y que en realidad lo que hizo fue, era un semidios me parece Que fue devolverle el fuego que Zeus le había sacado de los mortales Y por eso fue castigado por Zeus Y lo que me interesó, que se los quería leer Es que la historia de Prometeo ha inspirado a muchos autores a lo largo de la historia Para referirse a la osadía de los hombres de hacer o poseer cosas divinas Y a los románticos viene en él un prototipo de un demonio genio natural Que es un poco de lo que trata la obra Y como un margen aparte Prometeo también se lo ha conocido en la mitología nórdica como Loki Loki estuvo en Sarman, que anda por acá Que está asociado con el fuego y es castigado a ser encadenado de una roca Y atornotado por una guila Lo cual ya lo le dimos en Sarman Y vieron como todo vuelve en la vida Pero bueno, bien Ya les conté un poco la historia de Prometeo Y nos dice un poco de lo que vamos a ver en el libro O sea, se va a castigar a alguien cuando juega con poderes divinos Entonces, vamos con un poco de qué se trata Frankenstein Aunque ustedes, imagino que casi todos deben de saber un poco la historia Yo voy a contar, voy a estar no a hacer spoiler y no contar el final Y también voy a contar las tres cosas que a mí me gustaron mucho La verdad que este libro me gustó mucho Y creo que tiene pie en tres cosas interesantes Por un lado tenemos la forma en contar la historia La forma en que se cuenta la historia está contada de forma con cartas Y pedazos de diarios O sea, que la gente cuenta la historia y cuenta lo que otro le contó Y acá vamos al número dos Los diferentes protagonistas La primera parte de la historia empieza con un capitán que se llama Walton Que es medio nerd, medio pesado Que se va a una misión, que no me quedó muy clara Pero se va al polo norte a tratar de encontrar una nueva ruta Que nunca haya sido descubierta Entonces toda la primera parte son cartas Que este capitán Walton le escribe a su hermana Diciéndole cómo va esa misión Que alquiló el barco Que se siente solo Que tiene unos marineros Y bla, bla, bla Y que le gustaría tener un amigo Y encontrarse con alguien de su nivel intelectual Con el que pudiera charlar Después que cuenta eso Cuenta un incidente Cuenta que ya estaban en el medio como de este mar helado O sea, estaban como navegando entre témpanos Por decirlo así Y ven en la nieve Un monstruo de proporciones muy grandes Y después ven a alguien atrás Persiguiendolo en un trineo Que esa persona se cae La encuentran en muy mal estado Y la traen al barco Esa persona es Víctor Frankenstein Entonces ahora ya la historia empieza a ser Desde el punto de vista de Víctor Frankenstein Básicamente aparece en muy mal estado en el barco Víctor Frankenstein se toma un tiempo hasta recomponerse Cuando se recompone Le dice Bueno, vos querés saber mi historia Te la voy a contar Y ahí empieza la historia de Víctor Frankenstein Entonces la primera parte de lo que nos enteramos Es que Víctor Frankenstein tenía una vida Situada en Vivian Ginebra en Suiza Y este es el tercer punto que quería contar Donde la naturaleza En este relato de la naturaleza Tiene un protagonismo importante O sea, la naturaleza acompaña mucho Las emociones que van sintiendo Las buenas Y la naturaleza está bárbaro Y te describe Suiza Y las montañas Y las pueblitos Y cuando tiene que crear Un clima lúgubre Tenebroso De terror De desesperación De miedo También la naturaleza Se convierte en ese acompañamiento Que me pareció muy interesante Bueno, volviendo a la historia Víctor Frankenstein le empieza a contar Que él era muy feliz Que todo muy feliz Que tenía una familia Con tres hermanos Con una prima Que vivía en su casa Y que él decide estudiar ciencia Y se va a Alemania A estudiar Después estudiar un montón No te cuentan mucho Pero él dice Que se despertó Con esto de Yo sé hacer vida Y la voy a hacer Entonces va A su laboratorio Y te dice Que trabaja Trabaja Sin cesar Por meses Que básicamente Había perdido peso Que casi ni se alimentaba Porque estaba Como compenetrado Con esta misión De crear vida Y que un día Crea vida Y que cuando crea vida Que obviamente Como dije No te cuenta Que es Igual no importa Lo que es la historia Y cuando ve eso Él lo refiere Como que es algo horrible Esa criatura Nefasta Y la ignora Se asusta Le parece terrorífico Lo que hizo La huye De esa criatura Y Hay un salto O sea Ahí te empieza a contar Víctor Frankenstein Todo lo que pasó Él quiere olvidar O sea Su vida empieza a ser A partir de ese momento Un martirio Él quiere olvidar Lo que hizo Se enferma un montón Viene su mejor amigo A cuidarlo Se siente muy mal Finalmente pasan Como dos años Hasta que Se recompone Y decide volver Y cuando quiere volver A su casa Recibe una noticia trágica Y ahí es donde Se empieza a poner interesante Porque ahí empiezan Las tragedias a aparecer En la vida del señor Víctor Frankenstein Entonces vuelve a su casa Porque habían asesinado A su hermano menor Y la habían inculpado A una amiga de él Que era Una mucama De eso Entonces él está convencido Que fue su criatura Ese engendro Que él había creado Y eventualmente Te termina contando El relato Que se encuentran La criatura Que nunca tiene nombre En todo el libro Y Víctor Frankenstein Y el monstruo Habla y expresa Su historia Y cuenta Todo lo que pasó De su vida Hasta ese momento Y Con argumentos Muy sólidos Y muy consistentes Le dice Que él Bueno Él intentó Básicamente intentó Tratar de llevarse bien Con los hombres Con los humanos Pero su aspecto Tan horrible No le permite Conectarse con nadie Y que lo ha convertido En una persona horrible Y que él se dio cuenta Que no quiere estar solo Que la única salida Es que él Víctor Frankenstein Le cree Una novia Una pareja Una compañera Y él se pensaba Retirar Como puso En las Sabanas sudamericanas O sea que básicamente Iba a venir acá en Argentina Sin molestar a nadie No iba a matar a nadie más No iba a hacer nada malo Se quería quedar Con su chica Sus argumentos Son como sólidos Y Víctor Frankenstein Dice bueno ¿Qué hago? Porque él Dice va a destrozar Y va a hacer Terribles las cosas ¿O qué hace? Y No voy a contar Cómo sigue Porque me parece Que está bueno Todo el desarrollo moral Aunque es medio pesado Víctor Frankenstein Llega un momento Que decís Víctor Dale No te la veí Veías esto venir Pero bueno Está bien Es el primer libro De terror Entonces se ve que Víctor no se la veía Venir de las cosas Que pasaron Pero es muy interesante Todo lo que Víctor Termina haciendo O no haciendo Y cómo eso Termina afectando el final Y quién termina Contándole esto en el final Así que la verdad Que a mí me gustó Muchísimo Me pareció un libro Que se lee muy rápido Muy dinámico Me parece que vale la pena Que es un clásico de terror Y realmente Te genera angustia Te genera cosas Decís Víctor dale Dale Víctor No, no hagas eso No seas tan bola Pero bueno Y una cosa Que les quería contar Que hice fue Yo me bajé el pdf En el celular No tengo el libro acá Creo que fue un error La verdad que las letras Eran re chiquitas Y terminé súper cansada De la vista Me tardé mucho más En leer Y no fue porque el libro Era lento Sino porque me molestaba Mucho leer Así que no sé Mi consejo a mi Marina Del pasado sería Compralo No debería ser tan caro O bajalo el Kindle mejor O léelo desde la compu Pero la verdad que Como lo leí Me arrepiento Pero sacando eso Fue un excelente libro Me gustó muchísimo Mary Shelley Va a venir la remera Y bueno Contame si lo leíste Y hablemos de algo Que me encanta Y que le voy a dar La bienvenida al 2017 Que son Libros de terror Recomendados Que vamos a seguir Vamos a conectarnos Con esa parte Tan natural Que nos da miedo Y que nos gusta Bueno Nuevamente Las historias Y todos los comentarios Siguen acá abajo Muchísimas gracias Por estar del otro lado Y nos vemos La semana que viene Con un nuevo video Hasta luego